Estamos ante uno de los descubrimientos más notables de los últimos años... ...en la flora española, es la Gadoria faluquei... ...una planta que a pesar de tener entre 7 y 8 millones de años de vida... ...acaba de ser descubierta en la almeriense Sierra de Gador. Para los botánicos es un hito muy importante porque hay que tener en cuenta que... ...es difícil ya encontrar especies que sean desconocidas para la ciencia... ...pero en este caso no es sólo una especie sino que se trata de un género nuevo. Miembros de la Asociación Naturalista Almeriense encabezados por Francisco Rodríguez... ...encontraron hace casi 5 años esta planta. Tras numerosos estudios Juan Mota, catedrático de Botánica de la Universidad de Almería... ...y Jaime Güemes, conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia... ...han descubierto que se trata de un nuevo género de planta. Lo que tiene de peculiar es que abre por dos ventanitas... ...se le abren como dos poros, como si fuese una especie de salero... ...pero en lugar de con mucho agujero, con dos pequeños poros... ...que quedan abiertos, son bastante regular y quedan sobre la planta. La planta crece dentro de pequeñas cuevas en paredes rocosas... ...donde las condiciones ambientales son más atenuadas que en el exterior. Es importantísimo por toda la información que nos puede dar... ...de cómo se ha adaptado y cómo ha aguantado tanto tiempo... ...en nuestra sierra de gados, ¿no?... ...y quizás los posibles principios activos que nos pueda proporcionar la planta. Pero la gadoria faluquei está en peligro de extinción. La suerte que tenemos es que la planta produce una gran cantidad de semillas... ...que esas semillas germinan muy bien, que se propagan muy bien... ...y que se pueden almacenar. Tras su cultivo se intentará su introducción en su hábitat natural... ...para que esta joya de la naturaleza siga perdurando millones de años.